Y posición de la condecoración, medalla honor, comandante supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para Defensa y Cruz de la Guardia Nacional Balearana. Recibe, general de brigada, Rufo Daniel Parra Hernández, tiene coronel, Clovis Mendoza, tiene coronel, Juan Manuel Flores, tiene coronel, Freddy José Pérez, mayor, Jonathan Salas Contreras, capitán, Caterin Fabiola, se toma de segunda, Gabriela Yepes, se toma de tercera, Luis Nahua, se toma de primero, mayorita, Atalido, y sargento segundo, Colombo Crespo. ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Y comandante en jefe, permiso para recibir la condecoración que se nos otorga! ¡Autorizado! También vemos como estos representantes de la Guardia Nacional Bolivariana van a recibir esta condecoración, como bien ya se ha hecho mención, la medalla, orden comandante supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Cruz de la Guardia Nacional en segunda y tercera clase, por sus valientes acciones al enfrentar con valor los ataques terroristas de la ultraderecha venezolana los días 29 y 30 de julio, al desconocer los resultados electorales que dieron ganador al candidato por el gran polo patriótico. De esta manera la Guardia Nacional Bolivariana y sus efectivos, estos hombres que hoy conversan con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, salieron a las calles en defensa, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para evitar que los actos violentos se desencadenaran de forma abierta en cada uno de los estados que conforman a la República Bolivariana de Venezuela. De destacar que estos hombres y mujeres arriesgaron su vida como es costumbre en estas situaciones para garantizar la paz, como ha dicho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, que es el objetivo fundamental de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo cual reconoce la loable labor que estos hombres y mujeres realizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Vemos como el EFE de Estado, el EFE se coloca esta condecoración por sus acciones comendadas para salvaguardar la tranquilidad de la República. Nosotros debemos destacar, y lo veníamos comentando, el recuento histórico, que la Guardia Nacional Bolivariana es uno de los cinco componentes, como ya sabemos, que conforman a la Fuerza Armada Nacional y se encarga de la Guardia Ambiental, la seguridad rural, seguridad vial y la seguridad de la ciudadanía venezolana en general, como ha ocurrido en los últimos días. Fue fundada el 4 de agosto de 1937 por el General y Presidente de la República, Eleazar López Contrera. La Guardia Nacional Bolivariana o Fuerza Armada de Cooperación, como bien decíamos, su nombre inicial, surge debido a la necesidad de los gobernantes de mantener la integridad y seguridad de la población y el territorio, así como para resguardar las instituciones del Estado. El inicio de la institución se remonta al 10 de marzo de 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomienda crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso, configurándose el mismo el 9 de marzo de 1811, al crearse una compañía denominada Guardia Nacional. En julio de ese mismo año, se le atribuye además un servicio rural para proteger a los propietarios de tierras y evitar robos y crímenes. Con la muerte del General Juan Vicente Gómez, quien estuvo en la presidencia de Venezuela durante 27 años, asume la presidencia el General Eleazar López Contreras, quien desempeñaba o se desempeñaba como Ministro de Guerra y Marina. A pesar de que el General logró calmar y dominar los ánimos políticos del país, siguieron dándose hechos sociales provocados por las políticas antigomecistas, como manifestaciones y disturbios en las calles. Debido a este último hecho, el presidente se reúne con los presidentes de los estados para plantear la necesidad de la creación de una policía rural, fuese a caballo, a pie o en vehículo. Lo importante era mitigar el índice delictivo y garantizar la seguridad de las familias, las propiedades y la soberanía de la nación. Después de innumerables reuniones, el presidente decide formar un cuerpo de policía nacional. Sin saber aún cómo estructurarlo, hasta que el poeta, escritor y diplomático Rufino Blanco Fombona le sugiere la creación de un cuerpo similar al de la Guardia Civil Española, después de conversaciones con el gobierno español para que se asesorara a Venezuela en la constitución de este cuerpo, que se establece la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad el 17 de septiembre de 1936. En esta escuela, se comenzaron a formar los primeros 136 sujetos en dos cursos, 100 alumnos para el curso de Guardia Nacional y 36 alumnos para el curso de investigación. Ese mismo año, llega una comisión de la Guardia Civil Española y elaboran la cartilla de la Guardia Nacional, que es el llamado catecismo de los miembros de la institución. La Guardia Nacional adquiere operatividad en todo el territorio nacional, después del decreto que le da forma legal a la institución en el año 1937. La Guardia Nacional Bolivariana posee, aparte de sus comandos de zonas, otras unidades de mayor amplitud a nivel nacional y estas son, en la actualidad, Guardia del Pueblo. Este comando posee destacamentos de seguridad distribuidos en los 23 estados y el distrito capital, que ostenta la categoría de regimiento, teniendo su sede principal en Maripérez, Caracas. El regimiento capital tiene tres destacamentos. Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, mejor conocido como CONAS, fue creado por decreto en Gaceta Oficial número 40.140, de fecha 4 de abril de 2013, quedando adscrito al segundo comando y de fatura de Estado Mayor de la Guardia Nacional. Posee en su estructura organizacional 24 grupos anti-extorsión y secuestro, mejor conocido también como el GAES, distribuidos en todos los estados y el distrito capital del país. Seguimos observando en estos momentos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sigue compartiendo con estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que resultaron heridos, resultaron ser víctimas de la violencia desatada por sectores políticos, que lamentablemente desconocieron los resultados comiciales del pasado 28 de julio. Esto a través de la fuerza que ellos, con el espíritu constitucional, decidieron defender y que fueron lamentablemente agredidos, de forma brutal, por estos sectores de derecha, mal llamados comanditos, que han sido desarticulados, afortunadamente, como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en casi todo el territorio nacional. Y veníamos dando a conocer algunos datos importantes, de acuerdo a lo que es la estructura de la Guardia Nacional Bolivariana hoy en día, que también está compuesta por el Comando de Vigilancia Costera. Este comando naval fue creado el 16 de febrero de 1981. En su despliegue operativo, posee nueve destacamentos de vigilancia costera, cinco destacamentos de vigilancia fluvial y un destacamento de vigilancia lacustre, repartidos en todo el territorio nacional. Además, cuenta con un centro de mantenimiento naval y una escuela de capacitación naval. Los destacamentos antes mencionados son, Destacamento de vigilancia costera número 11, que queda en Maracaibo, Estado Zulia. Destacamento de vigilancia lacustre, número 23, La Ceiba, Estado Trujillo. Destacamento de vigilancia costera número 13, Amuay, Estado Falcón. Destacamento de vigilancia costera número 41, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Destacamento de vigilancia costera número 45, La Guaira. Destacamento de vigilancia costera número 52, Guanta, Estado Anzuategui. Destacamento de vigilancia costera número 53, Cumaná, Estado Sucre. investigamento de vigilancia costera número 54, Barcelona y Puerto Piritu, Estado Anzuate. Para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y la paz. Todos fueron agredidos. Estos casos no se conocen porque no los van a hacer conocer ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania. Lo ocultan. Capturaron a uno de los funcionarios del orden y de la ley y lo iban a degollar. Dios puso su mano y lo salvó. A una de las muchachas más jóvenes, 24 años, la golpearon inclementemente. Ya tenemos capturado a uno. Falta por capturar a tres. Gracias. Tengan la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas, porque el fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo. Y cuento con ustedes para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y el derecho a la paz del pueblo de Venezuela. Los felicito. Que Dios me los bendiga y me los siga protegiendo. Autorizado. ¡Aleis Kirch! ¡De frente! Sargento mayor de tercera, Anderson Duque Lucena. Sargento primero, Carlos Olivero Machado. Sargento primero, Alvin Azuaje Pereira. Y sargento segundo, Anthony Camargo Silva. ¡Chave vive! La patria sigue. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes, mi comandante jefe! ¡Buenas tardes! Solicito su permiso y autorización para recibir la siguiente condecoración. ¡Autorizado! Continuamos observando como a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, procede también a dar la condecoración a estos importantes funcionarios e integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron agredidos brutalmente por sectores violentos de la ultraderecha venezolana. En cumplimiento de sus funciones, como ya lo ha dicho el jefe de Estado, para salvaguardar la tranquilidad y constitucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la razón por la cual decía hace momentos que se siente sumamente orgulloso de la existencia de la Guardia Nacional Bolivariana, del trabajo operativo que realizan cada uno de sus hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional y que está seguro que la Guardia Nacional Bolivariana seguirá adelante cumpliendo estas funciones y por supuesto estar siempre pendiente. Ojo a visor de lo que es la defensa integral de la soberanía nacional y por supuesto garantizar la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas. Vemos como en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, conversa con este funcionario de la Guardia Nacional, procede a imponerle esta importante condecoración que da fe de lo que ha sido una importante batalla. Una importante batalla para garantizar la paz, que es la columna vertebral, por lo cual hoy en día el gobierno bolivariano está haciendo todo lo posible para que los venezolanos y venezolanas puedan vivir en normalidad, en tranquilidad. Seguimos observando como esta hora sigue conversando con otro de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron agredidos en días pasados en cumplimiento de sus labores, en cumplimiento de su trabajo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, también fue muy enfático y aseguró que todos los culpables de quienes asesinaron lamentablemente también a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana serán capturados y plenamente identificados, como ya se ha venido realizando en diversos operativos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para dar con estos responsables que de forma lamentable, de forma violenta, han trasgredido la ley, más allá de los límites establecidos, donde lamentablemente los resultados, bueno, hemos visto, no han sido los más idóneos y los más correctos en relación a lo que es la vida de estos dos funcionarios que lo dieron todo por la defensa de la patria. Traemos como estrecha las manos en estos momentos con este funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, se cruzan algunas palabras muy sentidas, por supuesto, en relación a lo que significa estar hoy al frente de esta importante batalla, esta importante batalla para garantizar la paz. ¡Permiso para retirarme! Autorizado. Y así damos un fuerte aplauso a estos valientes sentinelas de la patria, quienes fueron víctimas del ataque fascista ocurrido el pasado 29 y 30 de julio, del presente año, Guardia Nacional Bolivariana.